¡Gracias! ¿Y cómo así fue que llegaste al alcaldío? Ah, era, bueno, ese fue un trabajo de la ciudad, apliqué y estuve ahí antes con otro board president. Actually, yeah, Mario Markowitz. Y me quedé con el nuevo board president que llegó, que fue Eric Adams. Dime, el alcalde dice que ha viajado a Lima, ¿no? ¿Conoce Lima, Machu Picchu? Machu Picchu, Lima, sí, y está encantado y feliz de haber estado por allá. ¿Y usted ha vuelto ahí por Perú? Hace cuatro años que no he ido por allá, pero vamos a ver, quizás el próximo año pueda viajar otra vez. ¿Felices Fiestas Patrias? Sí, que viva el Perú. ¿Campú? ¡Calla! ¡Felices Fabi que hay uno, pero p가ña es un equipo que nunca p stato el detalle no se puso. Sí, muy espera. ¡Gracias! ¡Felice Fabi que gané cuatro años o pudo��ARR emailed ahora! ¡Aquí está podido, pues lo aponería thành en capítulo, escrílaba enはzas, Gracias.